Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un buen día. Hoy voy a enseñaros otro juego también de Blindfold Games. Vosotros me diréis qué pesadilla, siempre nos enseñan lo mismo, pero es que os quiero enseñar lo que hay para ellos así accesible. Y ahora mismo pues lo que más veo son estos juegos, entonces voy a enseñaroslo. También os cuento que dentro de un tiempo voy a enseñaros a hacer cosas con Samsung, con Hiesho, que es un lector de pantalla que he descubierto también para Android muy bueno. Y os voy a enseñar más cosas, muchas cosas buenas que os pueden ayudar y os pueden servir. Vamos allá con el juego. El juego se llama Blindfold Pyramid y consiste en quitar parejas de azulejos. Pueden tener un dibujo de una fruta, un mes del año, un color, un animal. ¿Qué tal si lo abrimos y lo vemos? Yo esto le doy siempre a permitir, ¿vale? Siempre. Aunque, bueno, si le dais a no permitir, no vais a notar gran diferencia. ¿Esto es lo de las novedades? ¿Esto sabéis que siempre lo cierra? Blindfold Pyramid y ahora vamos con el menú. Seleccionado. Replay Prior Game. Seleccionado. Replay Prior Game. Replay Prior Game. Este es un nivel. Un nivel de 10 columnas, creo. 2 niveles, 2 niveles, 6 niveles, 4 niveles, 10, 6, 4 niveles, 10, 6, 4, 2. Esto es para que el panel sea más larguito, ¿vale? Para que tenga más columnas y más fila. Mahon Puzzle, 144 tiles. Y este sería lo que es el manjón que tiene ciento, bueno, más de 100 azulejos. Esto es para cambiar la dificultad. Lo de las puntuaciones que traen todos los juegos. Esto es para reiniciar y empezar de nuevo. Ayuda y Settings. Esto es, bueno, ahora está muy fácil. Supongo que lo podéis poner, bueno, en medio y todo eso. Ahora voy a jugar un nivel, el más cortito, ¿vale? Y os lo voy a ir enseñando. Que tiene seis filas y seis columnitas, ¿vale? Área de toque directo. Usa el rotor si quieres activar el toque directo para esta app. Vale, os cuento. Tenéis que hacer parejas con azulejos iguales, pero no es tan sencillo, ¿vale? Porque tiene que ser, por ejemplo, el primero de una fila con el primero de otra fila o con el último de otra fila. No podéis emparejar uno con un azulejo que esté en medio de la fila. Vamos allá. Vamos a navegar por la primera columna. Me deslizo hacia abajo. Uy, he encontrado una pareja. Marco este. Subo. Otra vez. Y doy doble toque. Ya hay una pareja. A ver qué hay en la columna B. No, aquí no hay nada que hacer. Y aquí tampoco. Vamos a movernos a la derecha del toro. Aquí tampoco hay nada que hacer. Aquí tampoco. Vale, creo que he encontrado otra pareja. Doy doble toque a este. Me voy a la izquierda. Este está vacío porque ya hemos hecho una pareja, entonces está vacío y ahí ya no hay nada. Bajo. Subo. Aquí. Ya hay otra pareja hecha. Ahora me deslizo hacia la derecha. Aquí no hay suerte. Y aquí hay otra pareja. Doy doble toque. Deslizo hacia la derecha. Deslizo hacia arriba. Hacia arriba otra vez. Y le doy doble toque. Ya hay otra hecha. Deslizo hacia la izquierda. E. One. Septiembre. No hay suerte. F. 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 Empty. E. Three. Hacia la izquierda. Empty. Hacia la izquierda otra vez. Three. Mango. Y creo que aquí sí voy a tener suerte. C. B. A. A. Two. A. One. Empty. Deslizo hacia la derecha. B. One. Mango. Y doy doble toque. Ya he hecho otra. Mango y mango. C. One. Mango. Aquí hay otro mango. P. P. Two. Horse. P. T. E. F. One. M. T. E. One. September. F. F. Two. Blue. F. Three. M. T. E. Three. M. T. T. M. T. C. Three. Yellow. Y aquí hay un amarillo. P. Three. Pear. Y una pera. A. Three. Empty. Encabeza muerto no ha encontrado. A. Five. A. Four. Pear. Y aquí hay otra pareja. ¿Me deslizo hacia arriba? A. Three. M. P. C. Three. Yellow. T. Three. Empty. Yo había visto una pera. P. Three. Pear. Aquí. Doy doble toque. Y si emparejamos este amarillo que hay aquí. C. Three. Yellow. Ya habré vaciado una fila. P. A. 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 Four. Empty. Recordad, mirad siempre las columnas, las primeras columnas o la última columna. Nunca las de en medio porque esas no las podréis tocar hasta que no vaciéis antes lo que tienen a la izquierda. P. Four. Doors. A. A. Five. Red. Aquí hay un rojo. Creo que he visto un rojo por ambos lados. Doy doble toque. A. A. Two. A. A. Two. P. C. P. A. P. A. Two. Empty. A. One. Empty. C. T. E. One. One. Empty. E. One. September. F. F. Two. Blue. E. T. C. P. Two. Hours. A. Two. Empty. P. C. E. F. Two. F. Three. Empty. E. Three. Empty. T. Three. M. C. Three. Yellow. P. Three. A. Three. Empty. A. Four. M. T. B. Four. Horse. C. T. E. F. Four. Orange. F. Five. Pear. E. T. C. P. A. Five. Red. You picked the same dial twice. He tocado el mismo a tu levo. Swap hands. Six. Blue. Ay, aquí hay un azul. A. Three. A. 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 T. T. Two. E. Two. F. F. Blue. Y ya puedo mirar que hay a la izquierda. E. Two. Mango. Aquí hay un mango. Me ha parecido ver otro por a mi lado. T. P. A. Ahora me voy a la primera columna. A. A. Y voy bajando. A. Three. Empty. A. Four. Empty. A. Five. Red. A. Six. Empty. Casi le doy al rojo de antes. A. Six. P. C. T. Y ahora a la última columna. E. F. Six. Orange. Aquí hay un naranja. F. Five. Pear. Hacia arriba una pere. F. Four. Orange. Aquí hay una pareja. Deslizo hacia abajo dos. F. Six. Orange. Y doy doble toque. A ver, me deslizo hacia la izquierda. E. Red. Y creo que he visto un rojo hace poco. T. C. P. P. Five. Pear. ¿Veis eso? Eso es que el azulejo está entre medio de uno y otro. No se puede tocar. Five. Red. Doy doble toque. Y ya está. Otra parejita más. B. T. E. F. 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 Vamos a buscarle una pareja a esta pera. E. T. C. P. A. Five. M. T. P. Five. Pear. ¿Otra más? C. Five. Horse. Aquí hay un caballo. Vamos a buscarle también pareja. C. Four. Que está solito. September. B. Four. Horse. Aquí hay otro. B. Five. C. Five. M. T. T. Five. Orange. Creo que he visto un naranja por algún sitio, pero no sé si arriesgarme. T. 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 E. F. Y hacia la derecha. E. F. One. M. T. E. One. September. F. F. Two. M. T. E. Two. Mango. F. F. Three. M. T. E. Three. M. T. T. Three. M. T. C. Three. Yellow. P. Three. M. T. T. F. M. T. E. Four. September. F. F. Five. M. T. E. Five. Blue. F. F. Six. M. T. E. Six. M. T. T. E. T. Creo que he encontrado a una pareja de serpiente. T. T. E. Four. September. De doble toque. T. Four. Horse. T. Five. Orange. E. Five. Blue. T. Five. Orange. E. F. Five. Empty. Empty column. F. Four. Empty. Empty. F. Three. Empty. Empty column. F. Two. Empty. Empty column. Y la primera columna ya está vacía. F. One. Empty. Empty. E. One. September. E. Two. Mango. E. Three. Empty. E. Four. E. T. Three. Empty. C. Three. Yellow. T. E. E. Four. Empty. T. Four. Horse. E. E. Five. Blue. F. Five. Empty. E. T. Five. Or. E. E. Six. Empty. T. Six. Empty. C. Six. White. T. C. S. Uh. P. Uh. Six. Empty. P. Six. Blue. C. Six. White. T. Six. Empty. C. Six. P. S. Uh. Uh. Five. Empty. P. Five. Empty. C. Five. Empty. T. Five. Orange. C. P. Uh. Five. Uh. Four. Empty. P. Four. Empty. C. Four. September. P. Uh. Four. Uh. Three. Empty. P. Three. Empty. C. Three. Yellow. P. Uh. Uh. Two. Empty. P. Two. Doors. Uh. Two. Uh. One. Empty. P. One. Empty. C. One. Mango. P. T. One. Orange. E. One. September. T. E. One. September. C. C. White. Me concentro un poco. P. Two. Horse. P. Three. Empty. C. Three. Yellow. P. 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 Four. Empty. C. Four. September. Aquí. T. Four. Horse. Y aquí hay un caballo. C. C. Three. Yellow. Me ha parecido ver un caballo solo por aquí. White. P. Two. Horse. Aquí hay un caballo. P. P. Four. Empty. C. Four. Empty. T. Four. Empty. E. Four. Empty. F. Four. Empty. Y ya hay una fila hecha. F. Five. Empty. E. Five. Blue. Vamos a seguir buscando parejas. T. P. Five. M. A. P. C. Five. Empty. T. Five. Orange. C. P. Uh. Five. Uh. Six. Empty. P. Six. Blue. Again, you're not food. C. Six. Y. C. C. Four. Empty. T. Four. Empty. E. Four. Empty. F. Four. Empty. F. Three. Empty. F. Five. Empty. E. Five. Empty. T. Orange. Again, you're not around. T. Six. Empty. C. White. And again, you're not around. C. P. Five. Empty. C. Five. Empty. T. Five. Orange. C. Five. C. Six. White. White. U. Pick. C. Six. T. C. Six. White. P. Six. Empty. C. T. Six. Empty. E. F. Six. F. Five. Empty. E. Five. Empty. T. Five. Orin. C. Five. Empty. P. Uh. Uh. Four. M. B. Four. Empty. C. Four. Empty. T. Four. Empty. E. Four. Empty. F. Four. Empty. F. Three. Empty. E. Three. Empty. T. Three. Empty. C. Three. Yellow. B. Three. Empty. Uh. Three. Empty. Uh. Two. M. B. Two. Empty. C. Two. White. Money. P, 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 P Ahora me cuesta más encontrar. F1, F3, E3, T3, C3, B3, B4, C4, T4, E4, MF4, MF5, 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 Orange, y he encontrado una pareja. E, T5, T2, Yellow, T1, Orange, C1, Mango, P1, MF5, C3, Yellow, un amarillo. C2, MT, T2, Yellow, para este que está solo. T3, MT, C3, MT, P, T3, MT, E3, MT, F3, MT, F4, MT, E4, MT, T4, MT, C4, MT, P4, MT, A4, MT, A4. A5, MT, 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 C5, MT, T5, MT, E5, MT, F5, MT, F6, MT, E6, MT, C6, MT, P6, MT, A6, MT. A3, MT, P3, MT, C3, MT, T3, MT, E3, MT, F3, MT, F2, MT, E2, Mango. T2, M, C, P, E1, M, P1, MT, C1, Mango. T2, M, T3, M, T4, M, T4, M twitter o facebook nuestra victoria tocando dos veces con dos dedos o volver al menú principal deslizando tres dedos hacia arriba o jugar otra vez deslizando un dedo hacia arriba espero que os haya gustado este juego a mí me parece entretenido me gusta este sí me gusta de hecho yo juego al que tiene más azulejos de todos porque me encanta bueno recordad que en twitter podéis como arroba el mundo accesible 1 y que en facebook también podéis seguirme como el mundo accesible igual que el canal pero pero verlo activar si tenéis alguna pregunta o cualquier lavadora pero podéis ponérmela tanto en twitter como en facebook o también aquí en el vídeo en youtube para comentarlo espero que os guste y que tengáis un buen resto de día adiós